Me dice, quería saber si esta es otra como la del Pata Medina. ¿Qué tiene que ver esto, Horacio? No tiene nada que ver el tema. Ahí hay un problema empresario, de falta de financiamiento, probablemente de un cash flow no bien armado, no bien llevado. Por otro lado, a Julio, gracias, que todos los días deja algún mensaje. Castel, dice, escuchando todas las mañanas. Les agradezco a todos los que se conectan de una vía y de otra. Y tengo una pregunta que llega a través de la línea de WhatsApp. Dicen, el martes fui a mi médico de cabecera de PAMI y me dijo textualmente, estén atentos porque parece que PAMI se va a privatizar y llamar Fundación PAMI. Bueno, en realidad PAMI es una entidad privada, en donde interviene el Estado, no es necesariamente un ente del Estado. Hay una confusión bastante importante que se ha dado a lo largo de los años. Muy bien, vamos a hablar ahora de un tema grato para Mar del Plata, que de una u otra manera, diría, se ha celebrado por todo lo alto. Lo tengo en línea, Carlos Aguer. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día, José Luis. Bien, bueno, en principio gracias por haber aceptado esta conversación. Contame un poquito, bueno, cuál ha sido tu rol y cómo se llega a este tema de una inversión de un grupo chino en Mar del Plata, reflotando algo que era parte de la viva mirada de la depresión de la actividad de la pesquería. Y, digamos, ¿cuáles son los objetivos? Imagino que esto es una articulación de producción hacia el mercado chino, ¿no? Mirá, en principio yo llego a contactarme con estos empresarios chinos a través de, bueno, mi trabajo de arquitecto. Yo les construí una fábrica en Rosario y un hotel acá en Mar del Plata y empezamos a trabajar exportando cordina y estadística real a esta empresa, Chauzuan Group, que es una de las empresas más grandes de China, que maneja toda la cadena de frío y ahora se ha dedicado hace unos años al tema del alimento, del alimento súper congelado. Y a partir de eso yo empecé lazos con ellos y, bueno, surgió la posibilidad de venir a Sudamérica para continuar el tema de los alimentos. Y, bueno, era Brasil en principio, la plaza. Y, bueno, uno es argentino y yo radico Cámara de Plata, mi familia radica Cámara de Plata y, bueno, hicimos unos intentos con el municipio y, bueno, no se dio. Y, por suerte, bueno, no se escuchó el presidente del consorcio, Martín Merlín, y nos brindó la posibilidad de licitar una planta que estaba abandonada y, bueno, ahí estamos, tratando de hacer pie acá en Argentina. Bien, y contame un poquito, digamos, en este esquema, ¿no?, donde se está hablando, bueno, de inversión importante, cuál es la idea, incorporar tecnología de punta, trabajar sobre la base tradicional de producción fresquera en el puerto, trabajar con algún grupo fresquero, ¿cómo es el esquema que ustedes están viendo? No, mirá, el esquema arranca, porque ellos tienen un gran problema, que ya lo han detectado y están trabajando en consecuencia, con el tema de la producción de alimento a nivel mundial. Las poblaciones se urbanizan, es lo que ellos se han urbanizado en los últimos años, 400 millones de vecinos, que dejaron de producir el alimento, y, bueno, lo requieren ahora porque están en la ciudad, como una estrategia del Estado, ellos tienden a urbanizar a las personas para que estudien, para que vayan a la universidad, para que estudien, para que sobreste China, porque ahí detectaron que tienen un problema con el tema de su capacidad. Tienen mucha capacidad operativa y no tienen capacidad. Tienen tres generaciones, ellos van a tener, ciertas, digo, millones de profesionales, ingenieros, médicos, abogados, profesionales de todo tipo. Entonces, bueno, esos granjeros que había en China, ahora viven en la ciudad, el hijo estudia, y, bueno, el hijo o el nieto llegará a la universidad y así podrá progresar China. Eso dicen ellos. Para eso se necesita darle un buen alimento que en realidad va a empezar a producir, va a estar produciendo, Fujian Chaochuan, con el cual pertenece a Fubao. Bien. La compañía, creo, como todas las compañías chinas en ese sentido, tienen vinculación con el Estado chino, ¿verdad? No, no, esto es un grupo privado. Ah, ¿sí? El Fujian Chaochuan, son 500 empresas chinas. Es un grupo de los más grandes que hay. En toda la provincia de Fujian, es el grupo más grande, con el cual son 500 empresarios que tienen, algunos tienen 2, 3, 4, 5 empresas que están desarrollando productos de escala mundial. Empezaron ahora a desarrollar productos de escala mundial. Fujian, tiene Fubao, acá habrá en Mar del Plata, tiene en Australia, en Estados Unidos, en China tiene 6 plantas y, bueno, el año que viene será otra planta en Italia. Claro. Bueno, habrá que ver entonces cuál es el desarrollo. Decime una cosa, la idea, bueno, ahora tomaron posesión, hay que poner la planta en condiciones, hay que poner plantitas para que comience a funcionar. ¿Cuándo creen que estarán en condiciones de comenzar a producir? Mirá, nosotros tenemos como, ayer nos entregaron la llave, el tema es muy complejo saber, nosotros tenemos plazos, o sea, el 80% de las maquinarias, porque yo no te conté, estos alimentos los producen solamente máquinas. No existe el proceso de elaboración que no lo toca a ninguna persona. Ajá. Ah, mirá vos. En la parte previa, sí, la carga, descarga, limpieza, seleccionado y carga de tolvas, después en las cabezas de las líneas de montaje están las tolvas que hay un ingeniero que diseña el alimento, si es redondo, si es cuadrado, si es una pelota de harina de grigo con adentro o tiene cerdo, o tiene pesado, o tiene carne vacuna, o tiene cambrón, eso lo define el ingeniero de alimentos que diseña el producto y de ahí va por una cinta, se arma, se congela, se cose, se congela, se envasa y sale en la punta de la línea, es una línea de 60, 50 kilómetros y sale ya envasado para guardar en las cámaras y ahí sacarlo, la idea nuestra es Mercado Interno y Nesco Sur que es la tarea que nos dieron en llegar hasta México con este tema. Ajá, bueno, o sea que hay un trabajo realmente importante, es una dimensión enorme en rigor lo que tienen que hacer. la inversión es grande porque en realidad son las cabinas donde la elaboración son presurizadas, las cámaras tienen protocolos en los cuales la empresa esta está certificada a nivel mundial, entonces protocolos que tienen para el armado de la planta son muy rigurosos, así que bueno, está lo que vimos ayer ahí en la planta de Centauro, bueno, hay que hacerle mucho, hay que hacerle mucha obra, calculamos más de 2 millones de dólares de obra, cada línea de montaje está más de un millón de dólares, cualquier línea de montaje está más de un millón de dólares. Ese tipo de equipamiento Carlos, va a venir de afuera o es un equipamiento que en parte se va a comprar, digo esto porque Mar del Plata está una de las fábricas de manufactura y venta de equipamiento de producción automatizada quizás de las más importantes del mundo, ¿no? No, todo viene de China porque son las fábricas que le proveen la línea de montaje al grupo, son las mismas que están en Australia, las mismas que están en Estados Unidos, las mismas que vienen en China, las arman los mismos, las desarman los mismos, las trasladan y acá vienen para acá para Argentina los mismos que la desarmaron y la probaron, la arman acá y la prueban. Son los mismos ingenieros que la arman allá son los que la desarman y la arman acá de vuelta y la prueban. Ellos tienen, traemos todo de allá de China porque en realidad no quieren tener problema con los protocolos y después no les prueben la planta porque la maquinaria no es la misma o porque los paneles de frío no son los mismos. En realidad lo que traemos es todo importado porque lo requiere el protocolo del grupo. Claro. Bueno, cuando vos me decís tener problemas es que digamos se entiende que al poner este equipamiento cuyo origen es China la autorización de ingreso del producto una vez finalizado no debería tener obstáculos. No, nosotros ya hemos hablado con aduana por eso vos me decís cuándo estaríamos me preguntaste cuándo y yo no te respondí cuándo estaríamos comenzando a funcionar nosotros tenemos un plazo nosotros tenemos el 80% de las máquinas vistas en China el 20% de las máquinas se adecúan según el tamaño y la forma del edificio si la cinta tiene que ser un metro más largo o un metro más corta la altura de las cámaras sobre todo de las cámaras de congelado que tenemos dentro del sistema de la cinta de la línea de producción todo eso se adecua según la forma y el tamaño del edificio eso nosotros lo tenemos ya diseñado o según programado para dentro de un mes tener esta terminada la línea de montaje pero a fin de octubre tenemos el 100% de las maquinarias ya para empezar a probarlas en China con lo cual en noviembre y diciembre estarían el desarme y el traslado desde China hasta acá son 40 días de barco los contenedores y bueno en enero fin de diciembre enero ya estarían las máquinas hasta acá en Argentina lo que digo en Argentina que no quiere decir que estén en la fábrica porque la incertidumbre que nos da la urbana es grande nos ha costado mucho trabajar no solamente para ingresar este maquinarias en Argentina sino para hasta para ingresar los ingenieros que vengan a hacer todo el trabajo hasta que vengan a medir fue una cosa de locos meses para que nos toque una vista para que vengan durante tres días ingenieros de una empresa que viene a invertir está todo muy raro ellos están muy sorprendidos de cómo Argentina conectabas al ingreso de capitales de capitales no de inversores para poder invertir vos tenés que mandar a una persona que te fije si realmente sirve o no sirve y bueno nos costó dos meses hacer ingresar a los ingenieros para que vengan tres días bueno estás revelando una parte importante los argentinos solemos quejarnos mucho de las regulaciones de terceros países las regulaciones de Argentina no son sencillas es difícil la verdad que es la primera vez que me meto tan a fondo con el tema de ingreso no solamente de maquinaria sino de ingresos de técnicos extranjeros para que vengan a hacer un relevamiento y la verdad fue muy difícil fue muy muy costoso muy costoso una vista una vista una vista de trabajo para venir argentina cuesta dos mil dólares dos mil dólares tres mil dólares tres ingenieros para que vengan un ingeniero en montaje un ingeniero en alimentos para que venga a conocer todos los productos de la zona el pescado las verduras que venga a ver la calidad de la harina más el ingeniero en montaje más otro ingeniero más costó mucho tiempo y mucho dinero están en australia por ejemplo en australia y estados unidos donde se hicieron fábricas la visa son tasas de papeleo son 200 300 dólares acá tuvieron que pagar dos mil dólares y esperar meses para que den un permiso por 20 días para venir a verificar la planta claro yo algo había escuchado de eso la primera vez que veo así un testimonio tan directo digo nos sirve de ilustración cuando nos quejamos de como nos tratan otros Carlos bueno fantástico estaremos seguramente en contacto para ver estos avances porque siempre es positivo que a Manuel Plata le empiecen a ocurrir cosas buenas si es bueno que haya inversión que tengas un muy buen día gracias por el tiempo que nos has dedicado muy amable gracias a Carlos escucharon a Carlos Agueres